Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. Cuando me encontré en el piso y en necesidad de amigos, yo vi, yo vi que ninguno había compadre, y en Yepala de yo mismo. Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. Mi hermano, me siento alegre, feliz está mi corazón. Ay, quédate, quédate con tus altares mulatos, tus altares de cartón. Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. En esta vida tan llena, de envidia y de amargura, yo alegro, yo alegro los corazones, te brindando salsa y dulzura. Ahora sí, estoy en algo, ahora sí, te voy a gozar. ¡Vaya! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, fuera Roboto. Ahora sí, ahora sí, ven a gozar. Ahora sí, oye, mira, yo te invito para que puedas vacilar. Ahora sí, ahora sí, que yo estoy en algo y te pongo a gozar. Ahora sí, la rumba buena me llama, cosa rica vacila. Ahora sí, es pa' gozar, para bailar. Ahora sí, oye, cosa rica, cosa buena, como gozo. Ahora sí, oye, mira. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, que yo estoy en algo y te pongo a gozar. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, que yo estoy en algo y te pongo a gozar. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, que yo estoy en algo y te pongo a gozar. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!